Esta vez te lo suplico Sé que yo te hice llorar Y ahora estoy arrepentido Olvidemos el ayer Y vivamos el presente Sabes que no te he olvidado Ni borrado de mi mente No logré olvidarme Ni con otros besos No logré alargarme De mis pensamientos No logré olvidarme A pesar del tiempo Cuando tu mi amor Estuviste lejos Siempre estabas tu hervir Y soñaba con mirarte Otros años yo besé Y no logré olvidarte No logré olvidarte No logré olvidarte No logré olvidarte No logré alargarme De mis pensamientos No logré olvidarte A pesar del tiempo Cuando tu mi amor Estuviste lejos Siempre estabas tu hervir Siempre estabas tu hervir Y soñaba con mirarte Otros años yo besé Y no logré olvidarte No logré